Tonto que no entienda, cuenta la leyenda, que una hembra gitana ocurre a la luna hasta el amanecer, llorando perdía, que al llegar el día me esposara un padre. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el que lo habló la luna llena, pero a cambio yo quiero el hijo primero que deje de aves a él. Que es que soy tu mola, para no estar sola, poco le iba a querer. La luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer por un niño de piel? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hijo de la luna! De Padre Canela nace un niño blanco como el lobo. De un niño con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. ¡Maldita su estampa! ¡Sí, au, ah, ah, ah! Es que fuera de un payo y yo no me lo callo. ¡Ah, ah, ah! La luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, hijo de la luna. Y el gitano a creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Ese caño fijo, y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte, con el niño en brazos, y allí lo abandonó. La luna quiere ser madre, y no encuentra ser que sea la mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y en las noches que hace luna llena, será pequeñitas, te den buenas. Y si el niño llora, me enguara la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me enguara la luna, para hacerle una cuna. Gracias. 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 Gracias.